Lots of people on the earth Two millonkies overdosing Pa' mi muerto full of roses Escalera de colores Si me fuera no me llores Time afuera tryna hold this Y a la hora mira el rolex La charola apunta al cortex Se evaporan to' los problemas Mis enfermos siempre tosen Todo chino, todo Tony Todo ciego, Tommy Opes Luzes azules, mira como colón Todo hielo, todo frozen No te pillen, no te joden No te engrillen, no te esposen No te guilles o te comien Siempre brilles desde joven Lots of people, todos clones Chale huevos, chale dosen No te quedan más cojones Ya no estamos en el cole Levanta la pala para hablar al profe Ya no queda nada para que te toque Agarrar volante antes de que chocen Tras tu pena alive Please go home Pero don't die Alive Hace todo por un pussy Los disparos y la uzi Los coches caros y los gucci Los reservados y la lumi Claro, pato Todo helado por un pussy Ahora solo como Kulki Todo es negro como Pukki Tommy Young is overdosing Pa' mi muerto full of roses Escaleras de colores Si me fuera no me llores El pelo a cero como monjes Ojos vidrios 40 ounces Pero aguanta bien los golpes De la olla todo golden De la olla todo es brotes Hombres libres, libres hombres Pero aquí manda los sobres Maniquí con sobrenombres God bless, hopeless Como techo por los homeless La barriga, los dolores En una esquina como croquis Rolling, four best Talking all about the corners Mi bajada like a broker Los bolsillos se descosen Tu hablas pero no conoces Tommy chulo con las poses Con los tommy, con los horses ¿Quién es Bonnie? ¿Quién es Horses? Oh, déjate todo por un pussy Los disparos y la UCI Los coches caros y los coches Los reservados y la lumi Claro, pato Todo helado por un pussy Ahora solo como Kulki I love some men alive No place go home Pero ¿Dónde estás? You're still living on my mind All alone, no size You're still living on my mind Lost men alive Let's go home Pero ¿Dónde estás? All alone, no size You're still living on my mind You're still living on my mind All alone Well, es buena Toad By theikh You'll even visit ğnd T silence